¡Ajá! ¡Has caído en mi trampa! Esta pelota tiene más forma de granada de lo que recordó... ¡Oh, granada de encogimiento! ¡Maldito seas, Miguel Comehueso! ¡¿Qué manera es esa de traer la pelotita?! ¡Aléjate de mí! ¡Perro malo! ¡Perrito malo! ¡No, no, no! ¡Esa es mi cena! ¡Es mi cena! ¡Déjala en paz! ¡Déjala en paz! ¡Por fin me desecho de él! ¡Ahora será mejor que vaya hacia la...! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, señor Pantaloncitos 2! ¡Creo que tengo una...! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Que soy yo! ¡Soy yo! ¡No, no! ¡Aléjate de mi gato! ¡No recuerdo que la cocina fuera tan larga! ¡Quietos! ¡Baja de ahí! ¡No, la maceta no! ¡No, no! ¡Esa la conseguí en el corpio! ¡Esto! ¡Ah! ¡Huele fatal! ¡Huelo a... ¡Pescado! ¡Ah! ¡No soy un pez! ¡No soy un pez! ¡No soy un pez! ¡No soy un pez! ¡No soy un... Tengo brazos y piernas! ¡No soy un pez! ¡Y cuando te doy pescado de verdad vas y no lo quieres! ¡Ya veo de qué va esto!